Bienvenidos al canal de Asociación Educar. Hola, buenos días. Nuestro tema de hoy es salvados por la siesta. La siesta disminuye la deuda de sueño crónica que casi todos sufrimos. La siesta es una terapia antiestrés. ¿Por qué? Porque la siesta disminuye la hipertensión arterial, disminuye las enfermedades inflamatorias, disminuye la diabetes, disminuye el cáncer. Y la siesta es una terapia antiestrés porque también durante la siesta no existe cortisol, que es la hormona de la respuesta de estrés, en nuestra sangre. Durante la siesta un equipo de médicos invade nuestro cuerpo y nuestro cerebro y lo recupera de todas las lesiones que ha tenido por su funcionamiento de alto rendimiento que tenemos. Muy bien. Dormirse es el primer obstáculo de la siesta. Cuando yo hablo de dormir la siesta, mucha gente me dice, pero Robi, yo no me puedo dormir la siesta. Muy bien. Veamos. Comprensible que una persona sea reacia a dormir la siesta si tarda 30 minutos en dormirse esa siesta, que puede durar entre 10 minutos y una hora, como veremos. Bueno, ¿cuál es la causa más frecuente de que alguien no pueda dormirse la siesta? El estrés. Bueno, varias investigaciones han demostrado que si el problema para dormirse la siesta es que uno está estresado, aprender técnicas de relajación, meditación, respirar, etc. Otro inconveniente para dormirse la siesta, que muchos me dicen, mira Robi, yo no quiero dormir la siesta porque después de dormir la siesta estoy abombado, me duele la cabeza, me siento knockout. Eso, ese estado de knockout después de dormir la siesta se llama inercia del sueño. Bueno, se sabe por diversas investigaciones que esa sensación de abombamiento es por falta de práctica. Quiere decir que los que dormimos regularmente la siesta, como yo, no tenemos inercia del sueño, no nos duele la cabeza ni estamos abombados. Los que duermen muy poco la siesta o no la duermen y sí van a sentir. Entonces, chicas y chicos, a dormir la siesta para que disminuya esa sensación tan molesta de inercia del sueño. Muy bien, hay siestas de todos los gustos y colores. Primero, ¿cuál es la mejor posición para dormir la siesta? Bueno, en general, ya ustedes lo deben pensar, dormir la siesta acostado es la que genera el sueño de mejor calidad. Ahora, ustedes me pueden decir, mira Robi, yo no puedo dormir acostado porque tengo que dormir en el trabajo o tengo que dormir viajando. Muy bien, si ustedes tienen que dormir la siesta sentados, van a tener tres posiciones. Primero, la posición vertical. Bueno, la posición vertical es muy difícil dormir sentado porque a ustedes ya les habrá pasado en el colectivo que se están durmiendo y la cabeza empieza a bambolear. Y cuando empieza a bambolear, se despiertan inmediatamente. Entonces, si van a tener que dormir sentado, por ejemplo, en el trabajo o en el colectivo, cosa que yo no se los recomiendo, búsquense un firme respaldo para el cuello, como por ejemplo esos apoyos que mucha gente tiene para dormir en un vuelo de avión. La segunda posición para dormir sentado es reclinar. Buscar algo que uno pueda reclinar, como los asientos de los aviones, pero reclinarlo mucho más. ¿Por qué? Porque a mayor ángulo de reclinación, 45, 60, 70 grados, más relajados están los músculos de los cuellos. Y a mayor reclinación y relajación de los cuellos, mejor calidad de sueño. Y por último, la mejor posición para dormir la siesta es reclinarse hacia adelante y dormir apoyado sobre un escritorio. Y yo, por ejemplo, cuando tengo que dormir en la facultad, me llevo mi almohadita y duermo reclinado sobre eso. Esa es la mejor posición para dormir sentado. Luego, ¿cuánto debe durar mi siesta? Bueno, lo que vamos a dormir de siesta depende de mi objetivo. Está la siesta corta, de 10 a 30 minutos. La siesta medium, de 30 a 60 minutos. La siesta large, de 60 minutos. Y la siesta extra large, de 2 horas. Muy bien, la siesta a 10 minutos se llama power nap, o siesta de poder. Esta ya la estudió la NASA con excelentes resultados. La principal característica de la siesta de poder, o power nap, o sea, la siesta de 10 minutos, es que no genera inercia al sueño. Si yo me duermo una siesta de 10 minutos, no voy a tener ni dolor de cabeza ni abombamiento. Y está demostrado científicamente, por varios trabajos de investigación, que después de una siesta de 10 minutos, aumenta mi estado de alerta. Estoy bien despierto. Aumenta mi cognición, aumenta mi atención, mi memoria. Y disminuye mucho mi cansancio. Ahora, la siesta de 10 minutos no incluye la latencia del inicio del sueño. O sea, no incluye la cantidad de tiempo que yo tardo en dormirme. Bien, entonces, a esos 10 minutos de siesta que estoy durmiendo, le tengo que incluir por lo menos 10 minutos más, que es el tiempo que tardo en dormirme. Muy bien. ¿Cuánto tiempo tarda una siesta de 10 minutos en generarme los beneficios? Los beneficios de alerta, cognición y disminución del cansancio. En 5 minutos, que yo me despierto, ya tengo esos beneficios. ¿Y cuánto me dura ese beneficio? Dos horas y media. 150 minutos. Es un montón. Yo invertí 10 minutos y obtengo beneficios de alerta, cognitivos y de energía de dos horas y media. Yo creo que es muy buen beneficio por lo poco que yo invierto. Luego está la siesta de 20 a 30 minutos. Acá los beneficios empiezan a los 30 minutos, porque yo ya acá tengo un poco de inercia del sueño. Y los efectos duran dos horas y media. Díganme, ¿qué conviene más? ¿Una siesta de 10 minutos o uno de 30? A de 10 minutos, lejos, porque los beneficios son iguales. Duran dos horas y media. Pero después de una siesta de 30 minutos, yo tengo que esperar otra media hora para que venga el beneficio. La siesta de 10 minutos es muy importante antes de un compromiso de gran importancia. Por ejemplo, tengo que dar una clase, tengo que dar una entrevista importante de trabajo. Vamos por la siesta de 10 minutos. La siesta de 30 minutos es muy útil si yo tengo una deuda de sueño importante. Si yo estoy durmiendo menos de 7 a 8 horas todas las noches. La siesta de 30 minutos es para recuperar un poco de sueño. No voy a recuperarlo todo, pero voy a recuperar un poco. Luego viene la siesta de 90 minutos. Una siesta de 90 minutos es un ciclo completo de sueño. O sea, si yo duermo 90 minutos, voy a dormir. Todo un ciclo de sueño no more y todo un ciclo de sueño more. Si yo duermo 90 minutos, voy a estar despierto durante 5 horas. O sea, una siesta de 90 minutos me garantiza que yo voy a estar alerta durante 5 horas. Por lo tanto, la siesta de 90 minutos es ideal si yo me voy a quedar despierto trabajando o estudiando una noche de trabajo. No es que yo lo recomiende, pero si lo tengo que hacer, duérmanse una siesta de 90 minutos antes. Y ahora yo me voy a dormir una siesta. Hasta luego. Si te gustó este video, por favor, no te olvides de comentarle, darle like y suscribirte. ¡Gracias! ¡Gracias!